Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Piro Hurtado para hoy, sábado 27 de enero de 2024. Recuerden que esta madrugada, en las primeras horas de esta madrugada, llovió y refrescó un poco el territorio, pero también a estas horas de la mañana, cuando nos acercamos al mediodía, el bochorno muy fuerte, el sol picante, y comienza a calentar muy fuerte, ya 28 grados de temperatura, como el día de ayer también, picaba y amenazaba con lluvia y llovió en horas de la madrugada de hoy. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Piro Hurtado, que nos dice que no es ninguna novedad del territorio, que todo está bajo control. En cuanto a la parte física, esta es la quebrada de Guarrús. En este día, sábado 27 de enero de 2024, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Piro Hurtado, que nos dice que las quebradas están en su cauce natural, como usted puede ver, está en la Guarrús. Energía normal, acuduto normal, catalán normal. Y el río Cañoralejo también en su cauce normal. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Piro Hurtado, visto desde el límite entre la Comuna 19 y la Comuna 20, y este es el canal de aguas del río Cañoralejo. Con tranquilidad, aunque obviamente ha ayudado esta lluvia, y nosotros estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Piro Hurtado, para avisado 27 de enero de 2024. Energía normal, acuduto normal, seguiremos en tomar videos por ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, sábado 27 de enero de 2024.